Ey, Churu, turn me up Ves hablando de la hoja, metí un minuto y soy ahora, ya me siento mal Ahora mi hija sale sola, no tengo ni que pensarla Uno como dos, si me sumas porque hay dos Que me da que la prisión, me aceleré el corazón Encontro algo que siento un poco Hace rato y pizque ya no me reclama Esa gato es lo que entero, yo la tengo acá en mi cama Contándome las cosas que la ama Abro otra botella, yo sé cuando vuelvo a casa Y porque la vida es verdad, me encanta gozarla En la suelda se me suma, no se vea mucho humo Ya lo saben, no presumo, un flow gordo como un suma Altres a la vecina pura, en el verano corte se anuro Siempre fui de los corazujos, siempre fui a indicar deludo Dice que es un doble y tiene cara de pelo todo Y trato pero no puedo, los tiros siempre puedo Cosas materiales no me importan en absoluto Donde pago tope jota se pasa en la confianza Se pasa en la de confianza Que salte ese gile y te pague toda la fianza Pillo el logo de la balanza No sé si lo alcanza, le falta confianza, le falta templanza Y yo, de modo de ser honesto, estoy consumiendo unas plantas No voy a desaparecer, amor, no tengo que haber nada No te quedo, no te quedo, no te quedo No quiero que expliques nada No quiero que explique nada Gracias.